¡Ay, no! Lo han medido copiar a todo el otro y me mandó 100 pesos. Ahorita le dije, pide uno para no pedir violón. ¡No coperas! ¡No coperas! ¡No te voy a mandar a pie! ¡No te voy a mandar a pie! ¡La voy a mandar a pie! ¡Eh, lo voy a mandar a pie! ¿Verdad? ¿No puede hacer? ¡No! ¡No más quiere para... ¡No, no, chiquita!